El facilitador de aquí del Infocentro, el Chaco. Entonces estamos invitando a toda esa ciudadanía que desea obtener unos recursos más, obtener una nueva oportunidad laboral. Entonces nosotros estamos promocionando la certificación por competencias laborales con el perfil en auxiliar administrativo con manejos en TIC. Entonces, esta certificación es para toda esa ciudadanía que no ha obtenido un título de tercer nivel, tiene conocimientos en informática e internet y necesita que alguien le certifique, que alguien le diga que tiene esos conocimientos. Entonces nosotros estamos atendiendo aquí en el Infocentro desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, que está habilitado el horario. Entonces usted puede acercarse a cualquiera de esos horarios y preguntar para acceder a esta certificación. El coste, tenemos una pequeña inversión. Tenemos claro que la inversión es muy poca para muchos. Esta certificación pueden conseguirla en una universidad, en lo que sea, pero sería mucho tiempo, sería gastos, sería, tenemos que pagar pasajes, manos, pensiones, entonces es demasiado dinero. Entonces aquí, para las personas que no hayan recibido una capacitación en el Infocentro, tenemos el coste de 15 dólares. Pero para las personas que sí han recibido, tenemos el coste de 5 dólares. Entonces, ese pago lo hacen directamente en el Banco de Pichincha, al nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Todos esos datos nosotros los podemos brindarles aquí en el Infocentro. Yo les invitaría a que para más información se acerquen acá al Infocentro, para explicarles mucho mejor y todos los servicios que nosotros ofrecemos gratuitamente para toda la ciudadanía aquí en el Cantón El Chaco. Seguimos insistiendo en la posibilidad para aquellos que no tienen título superior, pero que pueden, a través de esta prueba, obtener este certificado. Acérquense aquí al Infocentro para mayor información e inclusive preparar todo para la misma prueba. Hasta aquí este informe. Bayron Matina, TV Chaco, el canal de la ciudad. Bayron Matina, TV Chaco.